Y hola que tal amigos gamers como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues vamos a continuar con esta serie que estaba ya al ras de esta madre de minecraft en la cual llevamos mucho ya avanzado la casa se las mostré en el episodio pasado y bueno pues déjenme mostrarles decirles más bien Algo más mientras hago la información voy por madera bueno chicos pues este como podrían ver es el capítulo creo número 4 ya tenía yo el otro capítulo pero desgraciadamente a la hora de editarlo y subirlo What the fuck Bueno de subirlo no tuve ningún problema Pero Este what the fuck De editarlo no tuve ningún problema pero a la hora de subirlo a youtube me marcaba que tenía yo un error En el video Y en el cual en ese video hicimos mucho conseguimos materiales para craftear la espada Esta espada que están viendo que lo cual me da invisibilidad Y resistencia y visión nocturna no resistencia es la armadura que tengo Y bueno pues eso es lo que y lo que What the fuck Lo que hicimos también hicimos un poquito más creo que fuimos a buscar ¿Cómo se dice? A buscar este Madera No Si madera Para hacer El piso que vieron hace rato Y bueno ahorita les voy a enseñar un poco de lo que hicimos De lo que hice más bien en ese video El cual No llego al canal Por ciertos motivos Bueno pues youtube me decía que Que no es posible procesar el video Bueno no de procesar sino de subir Cuando iba 99, 98 creo Me marcaba que Que no era posible subir el video Ya que contenía Una resolución Según youtube Que no está disponible Para Para lo que vendría siendo Esa oveja ya tiene desde el capítulo Que está ahí esa oveja Esa que está ahí miren Hay un zombie Como pueden ver Tenemos Muy Muy poderosa Esta cosa Bueno aquí voy a plantar un arbolito Entonces Les repito En el capítulo pasado Creo que así fue en ese capítulo Fuimos a conseguir esto Y se los puse acá de esquina de la casa Y no sé si en el capítulo Se los mostré Pero aquí hay un como pequeño Bajadizo Secreto Para bajar bien hasta fondo Para bajar más rápido Aquí hay más Y allá hay más De esta cosa Y bueno Entonces les sigo mostrando Fuimos Conseguimos ovejas Para poner esto Esto ya estaba Y aquí Todo esto Se lo pusimos En el capítulo anterior Y hicimos también Los mini cultivos El cual también Le pusimos What the fuck Vallitas Vallitas Y bueno pues Así se conforma Lo que prácticamente Quiero hacer ahora Es continuar con la serie Ir A un este A un ¿Cómo se dice? A una mina Pero Primero Quiero Escaleras 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 Ahí estamos A ver 32 escaleras No creo No creo que sea Lo adecuado Pero bueno Quiero Igual Entonces Eso es lo que hicimos Les muestro Lo que fuimos a conseguir Fueron estas pequeñas orbes Esto luego lo acomodo El ojo Esas pociones Estas espadas También las hicimos Pero considero Que tiene más Esta Entonces Así estamos Voy a dejar Tantito Esto Por aquí Para que no Perdamos nada Bueno Ahí ya no cabe Por aquí Tenía Yo cuero Tenía ¿Dónde hay cuerito? Aquí A ver Quiero hacer Eh Otra puerta 1 2 3 4 5 6 WTF Escucho un sonido Medio raro Entonces Hacemos la puerta Y la colocamos Aquí Aquí si voy a poner Unas Cuantas Placas De presión WTF Que esto nos quita Con esto Bueno Ahí está Ahí está Pero aquí como les digo Si voy a poner Placa de presión Simplemente afuera Ah 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 Ahí está Entonces Placa de presión Por aquí Entonces Esto es más Los cruces Esen así Escalón No Trampilla Tampilla 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 Como se hacen Las plaquitas Escalón de madera Creo Era así No Esta es una pequeña Trampilla Ah, creo ya, creo ya Placa de presión Voy a necesitar más, eso no voy a hacer todas Ahora sí, vamos a poner Solo por Por afuera ¿Ven? Eso es lo impresionante Bueno, no impresionante Pero me gusta, he querido ganas de ir ahí He querido ganas Bueno, entonces Nos vamos aventurando A Debería llevar comida igual ¿En serio no tengo comida? Papá horneada, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pico Vamos a llevar esto Vamos a llevar flechas Antorcha Palos Esto por si las dudas Y nada más Aquí no tenía yo comida Sí, pero está cruda Fuck me Fuck me Pero por ahí tenía yo un buen de carbón No ¿Esto para qué sirve? TNT Ah, fuck, 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 se me olvida algo Se me olvida algo Se me olvida Se me olvida Se me olvida Se me olvida Leche No quiero leche Pescado Ah, hablando de pescado Ahorita, ahorita, ahorita Por aquí tenía yo ¿Qué venía yo a buscar? Carbón No tengo carbón Ah, pero Necesito 3 Puta madre Entonces Ah, pero que pendejo Entonces A ver Esto se hace así Bien Ahora sí Ya nos vamos a aventurar Con todo equipado Y nos vamos a la gruta Pero antes de irnos a la gruta Voy a ver Si esto da resultado What the fuck Qué bonito Ahora Esto por aquí Queda al revés Bien Entonces Ahí 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 What the fuck Ahí 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 Igual no me alcanzan Ahí 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 O O O Tiritutu Mierda Bueno Once No, no me va a alcanzar Les dije Uno, dos Me alcanza para esa Para esa Y para eso No, qué pendejo A ver Esta Para que podamos subir Más rápido Entonces Vamos hacia la gruta Y bueno chicos Pues lamentable Bueno Perdón por el capítulo Que no pude subir Ah, por cierto Aquí también hicimos esto Que ya más adelante Les voy a mostrar Primero quiero ir a la gruta Y bueno A ver si conseguimos Eh What the fuck Qué es esto Murió Por la paz Ok No Entonces vamos a continuar Creen que si mato A ver Voy a matar al Lender Si me ataca Y a ver Que nos deja Vean Hostia Que si me baja Un buen Ok Nos deja esta cosa Que es Un Ender Golem Oh No sé para qué sirve Pero Pero me imagino Que Ha de servir Para algo ¿No? Creo que para hacer Armaduras Porque con esto Se hace Ver A ver No tiene Craftero Entonces Vamos allá Necesitamos Si o si Palo Digo Diamante Llevo un pico Llevo un pico Uy Vaquitas Vaquitas Bien 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 WTF Me dejaron 6 Más 2 Que tengo En la casa Uno Falta una A ver Vamos a matar esta madre No te dejan No te dejan Ni madres Solo una vaquita más Y nos venimos a encontrar Una vaquita más Nada Las que podamos Allá Allá Vamos a ver Vamos a ver Que show Es como Fucking Quiero Madre Allá Allá Hay otra De esas Cosas Y otra Vaca Se me atravesó En mi camino Y un pinche Creeper De cada Siente poder Sabes Ahorita No te quiero Matar Wey Por favor Mantén Tus distancias Whatafac Uy El viene Vean Los golem Que te Oyen Vean Esas Madres Vean Esas Madres Osea Son La leche Whatafac Antes De entrar A esa Madre Necesito Esto Saben Que También Vemos Ahí Un Pequeñito Pero no hay Forma De Subir No No hay Forma No hay En No hay Uy, de un putazo se va Creo que se entra por aquí Sí, por aquí Estos bueyes me siguen como si de veras A ver Vamos a bajar por aquí Vamos Mueren, mueren, mueren Qué mala de regla es No es pa'l culo, pero No, lo hacemos Vientos Son los mejores Y aquí Encontramos Más gemas Bien todo Redstone ¿Saben para qué necesito el redstone? Seguramente una sand Se los muestro Fuck, man Así como chingados quieren que Para que llueve esa madre El salto de Fuck my life Bien, entonces Tiene que ser redstone Y Ah, que si hay mucho Si es redstone Piedra roja Exactamente Para que sirve La piedra roja No tengo ni puta idea Creo que con estas gemas Son más que suficientes Pero es que hay un buen Chabor Bien What the fuck Y aquí hay más Hostia ¿Por qué trae 100 torches? Ahí está Es que ya no necesitamos Más de eso Lo que si necesitamos También Se llama La fucker carbón Que nos estamos Quedando pobres De carbón No tengo Vamos para allá O para allá Para acá ya no hay nada Más que esa cosa Fuck, man A ver Pasamos Fuck, man Fuck, man What the fuck Se me acabó Es que estas madres Se que se iba a quemar Se tiene que quemar De hecho No, si es así Nena Uy 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 Se lo importa Es tu Nena Uy Uy Se te pinche Calamardo ¿No? Se me acaba De ir Que pendejo Soy No, 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 no soy pendejo no un poquito vamos a ver con esto guapa para visitar la leche mientras 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 a ver voy a quitar esto un 2x3 que no atordo nada bien 17 es daño es la leche vean esa es la leche en serio 17 es daño oh tía puta no la leche bien espantado que 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 no me digas no me digas no me digas game mode no game mode uno vientos fuck man disculpen chicos pero yo no quiero morir oh oh simplemente quiero cruzar aquí 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 y ahora va a haber un pequeño corte bueno pues ahora si chicos hubo un pequeño cortecita vean aquí hay obsidiana ponemos una torcha o sea si puedo sacar la obsidiana con esto me doy más que satisfecho oh 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 papá que me dices que me dices para que necesitamos el diamante si ya con esto lo tenemos todo arreglado ven madre del amor hermoso ya con esto tenemos la serie hecha chaval esto es la leche del cordero necesitamos mucha mucha obsidiana por ciertos motivos motivos motivadores motivadores no me equivoco si necesitamos diamante a la de sí o sí por ciertos motivos uno de ellos es ya tenemos para un portal bien que no más con un toque ya es todo ya es todo supongo que ya supongo que ya supongo que ya bien bien entonces eso es más de esa piedra puta madre vamos a regresar a casa a ver a ver que chingados gruta aquí estamos y aún sigue lloviendo yo creo que vamos a regresar a casa porque pues ya no hay nada más aunque aquí hay otra que tiene que es eso es que quiero una cueva super chingona para poder explorarla pero no hay pues vamos de regreso a casa de regreso hay vaquitas pobrecita hemos venido hasta el día creo sí sí, sí hemos venido que no, que no, que no ahí está el día no hemos venido a ver les voy a regalar una mesita de crafteo uno, dos mochila, mochila un azul está bien y dejamos todo esto por aquí y vamos a seguir investigando esta madre que seguro tienen más ahí está bueno esa de crafteo oh bolas de slime más de esto ¿esto qué es? pipita de oro Pac-Man en serio no van a tener creo no bueno pues vamos a regresar a casa sin más nada ¿por qué ahí está yendo y aquí no? bien ahí también hay yo si bien nada más no poder estaría bien que la sacara yo de ahí pero primero me cargo a este pendejo bien necesitamos doce esta está más más pesada esta está más no me rompas bien está muy difícil de romperla pero ahí la llevamos llevamos cuatro esmeraldas necesito también esmeraldas doce de esmeraldas necesito doce de esmeraldas y esto pinta para que no podamos seguirle ¿cuántas llevamos? ocho 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 sí ocho ochito ocho nueve y ya está ¿no? ya sería todo sí doce más los doce que tenemos veinticuatro tenemos veinticuatro tenemos veinticuatro veinticuatro a ver vamos a ver velocidad Y resistencia Bien Pues les digo que ya con esto La serie ya la tenemos Más que completada Menos mal que ya no llueve Ahí está Que no traje balde Bueno Pues vamos a casa Terminamos el gameplay Y bueno Fueras de cámaras voy a tener que buscar Una cueva donde O sea, nada más necesito Uno Un diamante Un diamante Si no es mucho Pedir No No, no, no What the fuck Como chingados Se metió Ni puta idea Verga Me espanté ¿Qué vamos a hacer? Hasta ya se me fue el pedo ¿Dónde están las demás? Ah, que Que ya no hice más Eso es Tierra ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ahora sí Venimos A what fuck Aquí Sí, aquí también ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí La cocinamos Ahí Ahí, 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 ahí Se me está olvidando algo No, no se me olvida nada Entonces Entonces Encendedor Y Esto Y mientras eso ¿Cuántas necesitamos? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y Y vamos a hacer El portal Al netter Pero primero Dormimos Y ahora sí Esto Viene por aquí Y aquí van a ser los portales Por eso ya he dejado eso Aquí van a ser los dos portales especiales Así que aquí vamos a hacer El Que nos lleva Al nether Bien What fuck Un, uno, dos, tres, cuatro Oh Uno, dos, tres, cuatro Dos, dos Me va a volver Me faltó Más Oxidiana Está debajo, está debajo Bien Primer Debo ver Portal Hecho Bueno chicos Pues yo aquí voy a dejar el gameplay Gracias por ver este video Si te gustó Suscríbete Dale like Comente Y compartan Y bueno chicos Uy cabrón Yo soy su amigo Ah pero antes Una pequeña miniatura El primer portal Eh El primer portal Y vean que tenemos Hombre de negro El primer portal Portal F2 Hacemos la captura Y bueno Chicos Yo soy su amigo Gamer17 Gamer17 Gracias por ver el video.